Hola buenas como están este es el tercer video de esta serie de videos ya hemos visto Octave y SciLab y ya sabemos que ambos funcionan como una alternativa para MATLAB en esta ocasión veremos R, R aparte de ser una alternativa tiene una escritura diferente pero R es un poco más complejo que estos dos, vamos a darle un vistazo muy corto porque todo lo que tiene R es enorme, hay de saber que esta es su versión supongamos la más burda hay una que es R Studio que va por un entorno un poco más agradable y para Google Chrome existe una extensión que se llama Jupyter que mejora muchísimo la interfaz gráfica de R pero este R no tiene nada que pedirle a los demás R's, al abrir la consola nos encontramos con esto muy parecido a los programas que ya hemos visto, no entraré en generalidades de que funciona como una calculadora, puede sumar, puede restar, sabemos que puede hacer eso, listo donde diría R es en la estadística, R significa datos estadísticos y te da números puntuales tan rápido que es casi una locura no usarlo y es gratis, bueno que estoy diciendo, con la P, cuando pongamos la letra P significa que queremos una probabilidad puntual, si ponemos binom, perdón, binom, y entre paréntesis, aquí estamos pidiendo la probabilidad puntual de una probabilidad binomial, el primer número será nuestro número de acierto, de éxito sería 12, coma, el siguiente número será el número de experimentos que tenemos, supongamos 30, coma, y la probabilidad de éxito, que será de punto 6, cuando imprimimos esto nos da esa probabilidad, aparte de la P podemos poner la Q, si le doy a la Q me va a marcar un error por que la Q no te, la Q te regresa la probabilidad inversa, supongamos yo quiero un 50%, que tengo, cuantos experimentos o éxito tengo que tener para el 50%, 18, si cambiamos el punto 5 y ponemos 18 y ponemos de vuelta la P, obtenemos el valor que hemos puesto, punto 5, bueno ya está redondeado obviamente, pero así funciona el comando Q, P, también tenemos la D, si le ponen D, le va a devolver el valor puntual, recordemos, D es para el valor puntual, en ese punto cuanto vale, si ponemos D, es la probabilidad acumulada que hemos visto, la probabilidad de 1, la probabilidad de un éxito, de 2 éxitos, 3 éxitos, hasta el 18, y la D funciona para la probabilidad del 18 en sí, cuando ponemos Q, estamos pidiendo que nos devuelva los números de éxitos que necesitamos para cierta probabilidad, es algo complejo, pero si ya has llevado estadística y te entiendes a este programa, te va a facilitar mucho la vida, aparte de la binomial obviamente tenemos todas las distribuciones que existen y se escriben como, por ejemplo, una hipergeométrica, se denota como hiper, norm, la normal o por supuesto como norm, una geométrica, por ejemplo, se denota con geométrica, una foison, y bueno, todas estas se escriben y se denotan con los mismos parámetros, si queremos la D o la P o la Q, R es un número random, que nos dará ciertos valores, pero no los tocaremos ahorita, y de esta manera puedes hacer las probabilidades más rápido, para hacer arreglos, por ejemplo, que yo quiera que x sea igual a un vector, por ejemplo, tienen que poner x igual a c seguido de paréntesis y todos los números que ustedes quieran, pongámoslo, ¿no? aquí, cuiden de siempre tener estos comas, estos números son al azar, no va a imprimir nada menos que yo le de x, los va a imprimir, pero si quieren, R tiene una particularidad muy sencilla, por ejemplo, si le da una suma, nos va a sumar eso, suma de x, ¿cuánto da la suma de todos los valores de x? eso da, si queremos una media, ya le ponemos 1000, y nos devuelve la media, si queremos su varianza, le ponemos var, y nos devuelve la varianza, si se dan cuenta, ustedes pueden usar estos para métodos estadísticos muy rápido y muy sencillo, repito, hay muchísimas, pero muchísimas cosas que se pueden hacer en R, para cualquier duda consulten el manual y en internet, porque la verdad, una vez que lleguen a terminar este programa, la estadística va a ser hasta divertida, pues ven, también se pueden plotear, si ustedes quisieran plotear, por ejemplo, hagamos y, que sea igual a una secuencia, una secuencia de igual C, guión, 45, no sé lo mismo, no, tatatatata, y quisiéramos plotear eso, no imprimimos nada, le damos a, perdón, plot, que es el mismo comando, x,y, nos va a plotear estas, el problema es que uno es más grande que el otro hagamos uno sencillo ejemplo A que sea igual a la secuencia de 1,2,3,4 listo, cerramos B que sea igual a C en uno, olvidemos de la C 2,3,4,5 y ya eran 4, verdad y ahora imprimimos plot, ahora sí A,B y ahí te los imprimió una Y a la X perdón, una Y igual a X en forma de puntos si quieren cambiar este tipo de cosas se le pueden poner tipe por ejemplo tipe entre paréntesis L que aquí se le pone dentro del tipe P no sé si aquí se hace este tipo de arreglos bueno en Júpiter si se podía pero ya les digo cualquier duda consultenlo en consultenlo en los manuales esto es una manera muy sencilla yo hasta aquí dejaré el video porque este programa es muy grande yo ya les he dado una una aproximación de lo que puede ser R ya se dieron cuenta que hace y simplifica datos numéricos bastante grandes R es es amor bueno espero que os haya sentido de algo estos videos les animo a que aprendan mucho por sobre todo de R si es que estudian alguna ingeniería bye chao chao